Asimismo, el alcalde paseño, Iván Arias, anunció que se deben intervenir los bloqueos evistas. Ahorita hay un señor que está bloqueando la economía, hay un señor que está bloqueando y dicen que hay grupos armados, el señor se cree dueño y señor de una zona, es decir, eso vamos a permitir, hay acciones que el gobierno nacional tiene que tomar, no puede ser. Hay lugares donde a veces el sector transporte hace una huelga e inmediatamente está la policía y aquí ahora por qué no interviene. Por eso yo he planteado que el gobierno nacional debería decretar estado de sitio controlado en ese lugar para pedir precisamente medidas concretas.